¿Qué pasa familia? Si Custen, bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bueno chicos, seguimos en el primer DLC, ya sabéis, ahí tenéis a Custercio que está contento porque tenéis ahí a Whis Que es el maestro que vamos a hacer en este vídeo y aparte, aparte, ya sabéis que este primer DLC también agrega Nuevas misiones secundarias que vamos a jugar en este vídeo, ¿de acuerdo? En este vídeo no sé si, no sé cuántas jugaremos Eh, supongo que una porque son bastante largas y aparte el entrenamiento con Whis también será largo Así que tampoco quiero que se me quede un vídeo muy largo Así que chicos, gracias por el apoyo que le disteis al vídeo de ayer con el tema de Kaba, Frost, etc, etc Y el maestro de Son Gohan del futuro, muchísimas gracias y nada más, vamos a hablar con Whis Bueno, ya he hablado con él, así que vamos a hacer la prueba y a ver qué tal Prueba de iniciación de Whis, vale, vamos allá chavales A ver, golpe final, si el adversario está cerca, lo rodeas para atacar por la espalda Si el adversario está lejos, ejecutas un ataque desde el lugar que ocupas Oye, muy bien eso, eh, muy bien Vale, Whis, a ver, compañero mío, vamos a ir con cautela, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a ver Ojo porque este hombre me va a dar el Super Saiyan Dios, eh Bueno, en fin, golpe final Eh, espérate, espérate ¿Qué, qué, 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 qué What the fuck? Espera, 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 algo, algo he hecho mal, o sea No ponía que, que desde lejos o no sé qué Madre mía, Kuxa, es que no atiendes, tío, es que no atiendes No atiendes, tío Bueno, al final no le he hecho nada Madre mía Claro que sí Lo has superado, enhorabuena Me agrada saber que hay guerreros como tú a disposición de la calle sin del tiempo De hecho, a día de hoy eres la única persona que ha superado la prueba Todas las personas que aún han intentado en el pasado han fracasado estrepitosamente Estrepitosamente Sin más dilaciones, pasemos a las clases A cambio, cómo no, de algo delicioso Jojojo Vale, pues pongámonos en marcha, entréname, pues Venga Lección número uno Eh, ¿qué me das? Preludio a la destrucción, golpe de revelación y destrucción sinfónica Epic ataques, o sea, esto nos va a venir genial Lección número uno Vale A ver qué tal Ojo que está Metal Cooler Ahí, what the fuck Dispare una ráfaga aquí que, al impactar, deja al adversario en estado de ruptura de guardia No romperá la guardia del adversario Vale Ah, vale, que está Wiss ahí Pensaba que iba a luchar él contra nosotros, pero no Vale, a ver Eh... Perú de destrucción Eh... ¿Qué cojones, tío? Es que no puedo atacarle porque lo mato, tío Sí, sí, ya sé que es un ataque a distancia y tal Pero, macho Es que ya me lo he cargado, tío Wiss, que ya me lo he cargado, tío Ah, pero... What? ¿Cero de catorce? ¿Pero qué coño? Joder Dejadme recargar No me vais a dejar, ¿verdad? Gracias A ver, tú Vale Coño Los mato de un golpe Bueno, estos tipos no creo que sean tampoco muy chungos de matar, de hecho Joder, ya te digo Son demasiado fáciles, tío Pero no me he fijado cuánto consume este ataque de aquí Ahora lo veremos Vale, a ver Es que no sé por qué no me ponen carga máxima aquí, tío Me toca un poquito lo de ahí abajo, eso A ver Vamos a ver Vale, uno menos A ver, tú No le di, mierda ¿Cuánto consume esto? Dos barras y algo consume, tío Oye, ¿por qué estoy fallando, tío? Me cago en tal A ver Bueno Bueno, bueno, bueno Lo veo A ver Vale, es como... Es que como que no afecta desde tan lejos, ¿eh? Parece, ¿eh? Por ahí Y... Bueno Si a estos tíos me los cargo yo con los combos, ¿sabéis? O sea Me los cargo más rápido si... Si le hago los combos Pero claro Tengo que darles para... Para poder... Eh, relájate ahí, compañero Metalcula A ver En serio ¿Por qué me ponen 14, tío? Si con uno ya es suficiente, tío De verdad Con uno es más que suficiente, compañero Wiss No es necesario que me pongas a tantos Metalculers de los huevos Toma esto Y lo fallo, tío ¡Ah! Se lo comió Eso fue gracioso Oh my fucking god Sí, se lo he pillado rápido Muy rápido En serio ¿Por qué en este juego, tío? Se me recupera la resistencia Tan lento, tío Anda a la puta Venga, vamos What? Vamos a ver Si termino rápido con estos desgraciados Tira para abajo, carajo Vale Coño, me vino el otro Vamos, Custer, tío Vamos Vamos que nos vamos Toma eso por ahí Y eso por ahí Perfecto Venga Que vengan el resto A ver ¿Por dónde estáis? Vale, uno por aquí Vale, perfecto Claro que sí Bueno, esto gasta dos barras de aquí Bueno, no llega a las dos barras realmente A ver Coño, tío Voy a malgastar Joder Es que es muy difícil dar con ello, tío Es bastante complicado, tío Esa mierda de ataque de... What the fuck ¿Habéis visto la habilidad que tengo puesta para esquivar los golpes? No tengo ninguna Y... ¿What? Espera, no tengo ninguna No tengo ninguna Vale, o sea No sé qué acaba de suceder Porque he utilizado la habilidad de... Os juro por Dios No sé si la habéis visto Pero he saltado hacia atrás Como si tuviera una habilidad evasiva O sea Os juro por todo que lo he... Que he pulsado los botones, tío ¿Qué cosa más random? A lo mejor ha sido... No, no, no Es que... What the fuck No entiendo nada, tío No entiendo nada En fin, voy a hacer el golpe final Que es la habilidad que me he enseñado antes Y que no... Ah, vale, 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 vale Ya lo pillo, ya lo pillo Ya lo pillo O sea que me pongo por su espalda Ah... Interesante esto, eh Para el PvP estos ataques Están muy bien Estos ataques que me están enseñando los DLCs Están muy bien, eh O sea, los DLCs Los maestros nuevos De este primer DLC Me están viniendo muy bien, eh Sí, sí Me gusta, me gusta Sí, muy bien Creo que eso valdrá para empezar Oh, vaya Parece que te hayas cansado mucho Esto no pinta nada bien No es por falta de resistencia ni de fuerza Es porque haces demasiados movimientos innecesarios Pero en fin Con el tiempo podrás completar un asesino de entrenamiento como esa Sin siquiera romper a sudar El entrenamiento está para eso, claro Así que sigue con ello Pues sigamos con ello, maldita sea Venga Entréname, venga Lección número 2 Golpe de revelación Y nos enfrentamos a estos Oh my fucking god Esto me parece que me va a costar más, eh Maldita sea Lección número 2 A ver Miedo me da esto A ver Golpe de revelación Carga hacia adelante Y rodea al adversario para atacar por la espalda Si el adversario está demasiado lejos El ataque terminará al final de la carga Madre mía Que vienen Que vienen Madre mía Sí, sí Ya, ya Ya lo veo, Wiss Ya lo veo A ver Golpe de revelación Ah, bueno Está curioso Está curioso Está curioso La verdad No, no Si ya veo que son expertos Ya, ya, ya lo veo Te creo, Wiss Te creo Que ganar es imperativo What the fuck, Wiss What the fuck No sé por qué me deten tantos guerreros, tío Para aprender Hombre, supongo que es un plan para meterle dificultad A la hora de aprender la realidad, ¿no? Pero Pero, guap, tío Ajá Te hice el lío, Goku Espera, 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 espera Espérate, coño ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía, tío Menos mal que no me están Joder, tío No puedo ni huir ya Menos mal que no me están Spameando a A ataques de aquí, tío Porque si no Me podría cabrear Demasiado Pero demasiado, además A ver Hola No Coño, Goku Es que No consigo Ni una, tío Ni una, macho Es que Ni una, eh Le doy a Freezer ahí Bueno, cabezazo custeriano Joder No me lo cargo, eh Madre mía Fijaos lo que le he dejado de vida A Goku, tío Por favor Muérete ya, hombre Que no le mato, eh Ya, ya Ah, que no lo puedo matar Ah, que tengo que utilizarlo Para vencerlo Puto ciego de mierda Jajaja A la venga A la venga Muy buena esa, Gus Claro que sí Claro que sí, Gus Claro que sí A la venga Spameame más El que me mea y Goku Claro que sí Di que sí, hombre Claro que sí, amigo Bueno, pues Me caigo hasta el año que viene ¿Eh? ¿Qué os parece? Me caigo al vacío hasta el año que viene Hasta que pueda Golpearle Venga Vamos Poco a poco me acerco Bien Ridículamente fuerte Gracias, Goku Pero ridículo eres tú, eh Como ya no, relájate Vale Tira para abajo, carajo Siempre me pasa eso, tío Siempre le doy antes de tiempo, tío Y siempre fallo ese combo, tío Maldita sea Vale Vale Toma Toma Y ahora Vamos a acabar Fácilmente Joder, tío Es que es para reírse, tío Es que es para reírse ya, tío De verdad Ven aquí, Freezer Nada, que no le doy Ven aquí, hostia Nada Que se ponen a hacérmelos con vasos Pesaos, tío Pesaos ¿Te quieres estar quieto? Joder Macho Déjame, por favor Gracias Gracias Por fin Vale Metal Cooler A ver Maldito Tira para abajo A ver Ah, por cierto Mira, me acaba de saltar ahora lo de las fuerzas de Freezer Eh Supongo que lo meterán como forma de evento Igual que las raids Lo del tema de la invasión de Freezer Ya lo veremos, chicos Así que probablemente este fin de semana haya directo de eso Vale Cuidado con esto Nada, que no le doy, tío No hay manera, eh Ahora Vale, venga A por el último Super Saiyan Vegetta Acabaré contigo Vamos Vale A ver si con el periodo de destrucción Sí le voy a dar A lo mejor A ver No Otra vez No Pues nada Acabaré contigo, Vegetta Acabaré contigo Eso por ahí Eso por ahí Eso por aquí Te levantas Y te reviento Vale, buena esa Ahora No Y ahora Tampoco Madre mía Que son lentos Tú sí que eres lento, chaval Madre mía Que no me dejas en paz Ni un momento, tío Por favor No Dios Estoy sufriendo, tío Estoy sufriendo, eh Os lo digo A ver Es muy simple Gracias Ah Dios Lo conseguí Madre mía, tío Vaya misiones más Tocapelotas Sí, sí Vamos a comer ahí Un chino Algonda Compañero Wiss Me ha dejado ahí El traje tomagullado El cuerpo hecho mierda Pero qué es esto, hombre Ah, en fin Bien hecho Una gran actuación Aunque si esos cuatro Se hubiesen compenetrado Mejor tal vez El resultado Habría sido diferente Pero bueno Me parece que tienes Un potencial genial Tengo muchas ganas De ver cómo te desarrollas Pero que esta victoria No se te suba a la cabeza Sigue entrenando duro Esa es la clave Con esto acaba la lección de hoy Vamos a por unos ricos dulces Pues no, Wiss Lo que vamos a ir Es a por el último entrenamiento Lección número 3 Vamos a por la destrucción sinfónica Contra Wiss Lección número 3 Vale Ok Destrucción sinfónica Crea una rafa de ki En forma de ciclón Que barre todo lo que hay Delante del personaje E impacta varias veces Uno de los ataques top En el Sinoverse 1 Vamos a ver qué tal A ver Esto por aquí Eso por allí Vamos Vale No tengo a la muerte Deberías temerla tú Es el que se va a morir Cuidado Vale Has conseguido herirme Dice Madre mía Estás tú muy motivado Vale Ataque definitivo Vale Pues hay que matar a Wiss Con el Con el Finisher Básicamente Vale Ah pero no le estoy Haciendo nada de daño Ahora no entiendo Bueno pues nada Habrá que impactarle Con destrucción sinfónica Ya entiendo Ah vale Que está muy lejos Para impactarle Oh Muy buena esa Wiss Claro que sí Ahí ahí Dad con vaso Wissero Maldito Wissero Ven aquí Déjame No Ven aquí Ahí está Vale Creo que simplemente Tenía que impactarle Ahí está Buen Finisher este Chicos Ya os digo Está muy bien Esto es el final De mi entrenamiento Para ti Lo has aguantado muy bien La verdad es que me encantaría Seguir entrenándote Pero ahora también Estoy supervisando El entrenamiento De Son Goku Y de Vegeta Como ya sabes El día no tienes Suficientes horas Para ocuparme De esos dos Y de ti también A diferencia de ti Pueden entrenar Sin preocuparse De un trabajo Pero tú tienes Compromisos laborales A los que atender En cualquier caso Creo que has aprendido Más rápido que ellos Y ahora te vendrá bien Obtener experiencia De combate real El hecho es que Tienes un nivel De talento natural Que ya les gustaría a ellos Pero no creas Que voy a dejar A mi tercer estudiante En la estacada Si alguna vez Estás en apuros Puedes contar conmigo Para darte consejos Buena suerte Pues eso se llama Dejarme en la puta estacada Maldito Bueno pues ya está Ya estaríamos Todos los entrenamientos Completos de Wiss Así que ahora chicos Lo que vamos a hacer Es ir a las nuevas Misiones De este primer DLC Pues aquí estamos ya Vamos ahí está Nuevas MS Y bueno supongo No sé cuántas son exactamente Pero creo que Conforme vayamos Haciendo estas Pues se irán desbloqueando Nuevas si es que las hay Pero bueno Vamos a hacer la última Porque yo soy así Yo empiezo Empiezo la casa por el tejado Así que vamos a hacer la última Que tenemos como menos Enemigos a Kaba, Frost Goku, Vegeta y Hit Así que va a estar Bastante interesante Y bueno Estos nos dan Tres almacetas Y una cápsula de energía total No es gran cosa Aquí nos dan El traje de combate de Kaba Este par de almacetas Y aquí la ropa de Champa ¿Vale? La ropa de Champa Ya sabéis Que el otro dios destructor El hermano de De Bills Así que vamos a Guerreros de los universos 6 y 7 Luchadores más fuertes De los universos 6 y 7 Acercaos ¿Quién será el mejor? Que deciden vuestros puños Let's go Pues aquí estamos Guerreros de los universos 6 y 7 A ver Kaba Bueno Compañero Kaba Siento mucho decirte Que te voy a reventar A ver Bueno, 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 bueno Bueno, te estás motivando Te estás motivando Kaba Bueno Que te vas a quedar sin resistencia A este paso compañerito Kaba A ver Eso por ahí Eso por ahí Esto por aquí Y eso por ahí A la puta Venga Venga Esta recarga es la mía Joder Súper rápido Como tiene que ser Joder Compañero Supervegeta 2 Bueno, tengo puesto el supervegeta 2 What? Mira, mira Eso me ha rentado, eh Eso me ha rentado realmente Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Con un buen supercambio Vea Ahí está Bueno, no le hicimos Tanto damaje Porque creo que no le impactó De todo bien Ey Ey ¿Qué pasa ahí, compañero? Kaba, Kaba, Kaba Parea de teletransportarte Maldito Oh, por favor Como odio cuando Cuando tienen tanto puto Oh, resistencia Bueno, pues ahí está Transformado Es que es muy delgadito El pobrecillo, tío Ven aquí Te vas a entrar Acérquete ¡Vame aquí! ¡Ahhh! La puta Bueno No le hice mucho daño Madre mía La he liado parda, tío Me he quedado sin ki ¡Ah! ¡Mierda! Me hizo el lío ¿What? ¿Qué mierda es esa, tío? Pensaba que iba a hacer La explosión final De otra manera, tío Me he rayado muchísimo, eh A ver Espérate ¿What? ¡Coño! Deja de hacerme eso, tío Que te quiero hacer el lío Y no manera Nada, tío Por favor Ya empieza a jugar conmigo Al pinball, tío A ver Maldito Estás cabreando Venga Venga un papi custer, tío Ahí estamos Pues es que tiene resistencia Para dar y regalar, tío ¡Tira para abajo, carajo! Ahí está Venga Y ahora muere ¡Bye, bye! ¿Cómo? ¿Cómo que hago tan poco de amaje? ¿What the fuck? ¿Me cago en la leche? ¿En serio? Madre mía, tío ¿En serio? ¿What the fuck? Bueno Bueno, ya lo iba a haber matado Con 60 golpes, tío Y me ha tenido que joder El epic momento, tío Me ha tenido que joder El epic momento, tío Justo se le ha recuperado La puta mierda De la resistencia ¡Me cago en la puta! Y se va, tío ¡Muerte ya! Gracias Mira, me han añadido 3 minutitos Ahí estamos Venga ¿Quién aparece a continuación? Tengo mal configurado al personaje Maldita sea A ver, Frost Ven aquí ¿Qué te crees? ¿El hermano de Freezer algo? O mejor que Freezer algo, tío ¿Qué te crees tú? Maldito desgraciado De cuál universo seas No me acuerdo si es del 6 O del 7 Pero me da igual Por favor, tío Son muy escurridizos, eh Es que odio estos personajes Que son tan escurridizos Como Como el El Bicho verde este Que nunca me acuerdo de su nombre Tío Ay, por favor Que escurridizos Es que encima El personaje mismo Está hecho una mierda Es que está hecho una Absoluta mierda, tío Joder ¿En serio, tío? ¿En serio? Ven aquí A ver Vale, esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Y te voy a envenenar Toma esto ¡Hala! Envenenado, chaval ¡Toma! ¡No! Me tuvo que pillar el maldito Con la guardia baja Pues espérate Y es que todavía faltan unos cuantos, eh Que faltan bastantes todavía Me voy a tener que tener aquí más pociones, chaval Madre mía Ven aquí Vale Es que no le quito nada, tío No le quito nada, macho No le quito nada, macho Joder Estás pesado, eh Estás pesado, eh Ven aquí Que vengas aquí ¿En serio? ¿What? Vale, ven aquí ¡No! Tío, ahora Que no consigo mezclarle Es como para agarrarle Ay, no me lo puedo querer Madre mía de mi vida Pues nada ¿Qué os parece? Y se va Y se va Y es que Le voy a golpear Oye Frost Siento decírtelo Pero ese ataque Es una puta mierda O sea, creo que eso no sirve Cuando estás cerca Porque si estás lejos Es que no hace absolutamente nada ¡Vamos! ¡Maldita sea, tío! Por favor, tío Que pesado Con el pégame De los cojones Que ya te estoy pegando Frost Ya te estoy pegando Tranquilo, tío No sé si serás masoca Pero ya te estoy pegando, tío A ver Vale, tío ¿Podré algún día dar con Efectivamente Esos ataques Para cuando están cerca Oh, Dios mío ¡Gracias! ¡Lo he conseguido! ¡He conseguido hacer un ataque de guardia! De agarre, que diga ¡Madre mía! Mira, he conseguido ropa, además Vale Vamos a ver si aquí me curan Por lo menos, tío Si hubiese algún Buen alma caritativa Por aquí Que me diese Un poquito de vida Para que no tenga que gastar cápsulas Más que nada, básicamente A ver Vamos para adentro Bueno, pues estamos en el mapa de Broly Joder, ahora nos espera Vegetta aquí Madre mía la que nos va a liar Chaval, este hombre La que nos va a liar Este hombre ahora Madre mía de mi vida Joder Vale, ya me tengo que tirar una poción Pero la de ya Pero la de ya Venga, tírate Tírate la maldita resistencia ya, tío Pues nada Si es que a ellos se les recupera muy rápido, tío ¡Qué rabia! Bueno, ahí Se la chupo un poquito Está bien Vale Eso por ahí Eso por ahí Otra vez Vamos Vale Se la está tragando de nuevo Perfecto Ya no tiene resistencia Ya no tiene resistencia ¿Pero ahora qué pasa? Que yo no tengo aquí Eso es lo que pasa a continuación Y ahora me tengo que tirar una poción Vale Ahí estamos Venga ¿Pero por qué no tengo resistencia, tío? Es que Pero qué mal Qué mal Es que Mirad la regeneración de resistencia Es que es súper lenta Bueno, ahora no vamos a regenerar evidentemente Porque estoy pegándome Pero Pero tío Mira eso Mira eso Súper lento, tío Madre mía A ver Vale Quieto ahí Gracias Venga Muerto de daño Vale Es que no quito nada No quito nada No tengo daño ahora mismo Tengo el personaje Mezclado, tío Ahora mismo Con ataques nada más que para Para causar más daño Madre mía La que me he comido, chaval La que me he comido, loco Tengo curiosidad Por saber Si podré terminar esta misión, tío Espero Espero sobrevivir Poder terminarla Madre mía Vale Lo que voy a hacer ahora Es Cambiarme No, no me voy a cambiar nada Pero Lo que quiero decir es Quiero ahorrar resistencia Para terminar con ese finish Al menos Vale Inocencia superguardia Pues es que tengo Voy a tirar Choque de meteoros Es mi única oportunidad Porque con Con el Cucuban que llevo puesto Me potencio bastante Los ataques básicos Así que Choque de meteoros Es mi única oportunidad Para causar aquí Bastante daño A ver Ahí, ahí Tú quédate ahí quieto Vegetta Claro que sí, compañero Ven aquí Quédate ahí Vale Eso es Muérete Tiene que utilizar eso ahora Madre mía Tiene que utilizar eso ahí, tío Por favor Ya Muérete Bueno, no te creas que quito tanto De hecho apenas le he hecho daño Madre mía ¿Por qué se me tienen que quedar Todos los personajes a uno de vida, tío? Madre mía Qué barbaridad, loco Bueno, ahora tiene El que faltaba Espérate Que parió la virgen Éramos pocos y parió la virgen, tío Madre mía Joder Sí, sí Nada de trampas, Goku Nada de trampas Ven aquí Estoy cansado ya de hacer Mierdas de super camiameas Que no hacen absolutamente nada de daño Lo que más hace mi personaje Ahora mismo son Hostias cuerpo a cuerpo Así que es lo que me voy a dedicar a hacer Es que no os voy a dejar ni respirar, chaval Ven aquí Vamos Y eso que llevo puesto El super vegeta 2, eh Es que no tiene sentido alguno Pero bueno Uy, casi me da con eso Vale Vámonos Bueno Voy a abusar ahora Que flipas Ven aquí Ahí estamos Custercio el abusador Venga, vamos La virgen Eso me ha gustado, eh He de reconocerlo Dios Santo bendito That combo, eh Vaya por Dios Que no consigo llegar a 60 hits Madre mía Que justo se le recupera, tío La resistencia cuando voy a hacer eso, eh Es que qué casualidad también, tío Cuando le voy a finalizar el combo Se le recupera la resistencia En el momento exacto, tío Es que Dios santo de mi vida Está todo cronometrado, tío Dios santo, tío Es cenosama, tío Que me tiene ahí Me tiene cronometrado todo Para que no pueda hacer combos, tío Madre mía de mi vida A ver Ven aquí Que metes un poquito Choque de meteoros ricos, ricos ¿Verdad que sí, compañero Goku? Ahí lo llevas Vale Eso es Vale Eso es Un Que pan Venga, vamos Wake up Maldito, wake up Bueno, no te de wake up Estás rápido Me voy a tirar una poción, tío Porque como me tiro un kamehamea O algo de eso Es que me mata ¿Vale? Os juro por Dios Que acabo de entender a Goku ¡Ja puta! Os juro por Dios Que he entendido eso ¡Ja puta! ¡Ja puta! O sea Ya tengo la cabeza Jodida Ya esto me está Me está jodiendo la mente Me está follando la mente esto Goku No se hace así Se hace así Mira, te voy a enseñar Así ¡Ahí! Ese es el bueno, Goku Que parece Estás en fase de Dios Azul Y todavía no sabes ni lanzar Un buen kamehamea, macho Ahora me mete un super kamehamea Y me mata ¿Os imagináis? Por bocas ¡Ja, ja, ja! Tira ya para ahí, hombre Pesadilla de hombre ¡Venga! Que quiero pelear ya contra Hit ¡El asesino! Vamos, me están dando un montón de ropa, eh Bueno, ropa de Almas Z, que diga Porque en esta misión No dan ropa, me parece Lo único que daban eran Almas Z, así que ¡Vale, chavales! Se viene al final de la misión Vamos contra Hit El asesino A ver qué tal Tengo curiosidad ¡Ahí está! Eres mi siguiente objetivo Venga Ven aquí que te voy a reventar Maldito ¡Ja, ja! ¿Por qué me ponen esta musiquilla, tío? Ya me podían poner una música épica, tío Podrían haber incluido ¡Hostia puta! Podrían haber incluido más Más musiquilla, tío Y tal, ¿sabes? Venga, vamos Este mapa está jodido, eh Este mapa... ¡Oh, shit! ¡Ay, mi madre! ¡Qué susto! Vale, necesito tirarme otra posición ya Pero ya Esto por aquí Vale, perfecto Vamos Ven aquí Y eso que el Cucuban este Me pone más vida, eh Pero nadie lo diría, macho ¡Vamos! Creo que no le voy a dar con eso Bueno Le quité resistencia al menos Not bad ¡Vamos! Se va a esquivar Ahí está Vale, perfecto Eso es Eso es Perfecto Vale Continuamos Vale Buenísima esa Vale No tiene ahora la resistencia Vamos Perfecto ¡Qué tonto, tío! Se ha defendido hasta romperse la resistencia, tío Eso es de ser un poco atontado La verdad Porque ahora te vas a comer esto Pero al 100%, chaval Ahí lo llevas ¿Qué te parece eso, Hit? Hit, compañero My friend Podrías utilizar el despertar Pero qué va Porque Goku no ha utilizado No ha utilizado el Kaioken O sea que Joder, tío Esa habilidad está bien, eh Para el PvP ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Siempre me esquiva en eso, eh Siempre me esquiva en eso Oye, tío Para ya de hacerme esa mierda, loco Que mi personaje es Básicamente cuerpo a cuerpo O digamos que yo juego mejor Cuerpo a cuerpo Y me está reventando con esa mierda Bien ¡Toma eso! ¡Vámonos! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Esperte, esperte! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Pero me da igual! ¡No! ¡Dios! Se me hubiese quedado el combo épico Para reventarlo, tío Lo hubiese matado yo, creo Con... Tirándolo abajo y... Y haciéndole un... Un Kame, me parece Igualmente lo mata ahora Bueno, si no se defiende, claro Que evidentemente se tiene que defender, tío Se tiene que defender Madre mía de mi vida No se mueren, eh No se quieren morir, tío Pero ya se murió Joder, ¿en serio le queda eso de vida? ¡Dios! No quiero morir No quiero seguir viviendo ¡Adiós! ¿En serio? Madre mía Ya me ha acojonado, eh Digo, me mata Digo, me mata, me mata No quiero seguir viviendo en esta mentira ¡Me cago en tu... En tu padre! Me cago en tu padre, Hit Me has jodido el epic combo, tío Para finalizar el suicidio custeriano, tío Bueno, pues me han dado... Esto no es un arma Estaba reservando lo Kaioken Y... Vamos a ver a continuación Que dan estas almas Bueno, pues ya hemos terminado Esta misión, chicos Súper larga, por cierto Y... Bueno, de momento Están estas tres No sé si habrá más Conforme juegue estas dos Y se desbloquearán más Creo que no Así que, bueno En próximos vídeos jugaré estas dos Y... A continuación vamos a ver Estas almas Z Vamos a ver Cambiar equipo Y... Tenemos... Estaba reservándolo Kaioken Vale Super alma de Goku Super Saiyan Goku... Super... ¡Ah! Super Saiyan Dios Super Saiyan son Goku Con Kaioken Kaioken de Super Saiyan Dios Super Saiyan activado Potencia en la recuperación de Ki Potencia en la recuperación de Ki Recuperación de resistencia Potencia en ataques normales ¡Wow! Eso está bastante bien, eh Super alma de Frost Reduce el Ki del adversario Oye, eso está muy bien también, eh No está... No está nada mal Bueno chicos, pues... Eh... Ya os digo Hasta aquí estaría este pedazo de vídeo Espero que os haya encantado Espero que os esté gustando este primer DLC de Xenoverse 2 Decidme en los comentarios qué opináis En el vídeo de ayer hubo gente que me pone que no le aparecen los maestros Que están teniendo fallos No tengo ni idea, chicos De lo que puede estar ocurriendo, sinceramente O sea que... Que de verdad que lo siento no poder ayudaros Y para finalizar este vídeo, chicos No sé si os acordaréis Que hace un tiempo Hice un vídeo de Amino La aplicación de Dragon Ball Z De móviles Y os dije que me pasaréis Eh... Dibujos Que... Que los pondría en un vídeo Así que, bueno Eh... Me habéis pasado un montón de dibujos Y al final Como me han gustado todos He decidido ponerlos En el final de este vídeo Así que no os vayáis todavía Que os voy a enseñar estos pedazos de dibujos Que me habéis mandado Muchísimas gracias, chicos Nada más que deciros Espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido así podéis darle me gusta, comentar Compartirlo Y nos vemos en el próximo Mira, aquí tenemos a... Al Android 16 Esperándonos para... Para darle caña En próximos vídeos Tiene un buen finisher En fin Chavales Nos vemos Bye bye Ja ja